Venganza, review, dirigida por Hans Peter Molland, es un filme sobre Liam Neeson, un hombre cuyo hijo muere en extranjera circunstancia, así que él se enfrascará en una aventura de venganza. Y cuando vi los trailers de esto pensé que iba a ser espantoso porque odio usar esta palabra, pero encuentro que Taken es una película más sobrevalorada de la historia. Y junto a eso detesto todo lo que Taken ha producido, detesto todo este subgénero de acción, de suspenso de un personaje yendo por venganza contra la gente que le hizo daño. Encuentro que es espantoso y Taken tiene toda la culpa de que eso exista, así que ver una nueva Taken pero en la nieve no me entusiasma más para nada. Para mi fortuna es una buena película, es una buena película porque es casi una parodia a estos filmes clásicos de Liam Neeson. La película en sus primeros minutos deja absolutamente claro que es una comedia, una comedia de los hermanos Coen, a ratos pareciera incluso a Edgar Wright por el montaje, por cómo se presentan estas cosas, que la vuelve absolutamente refrescante, me gusta mucho el estilo de este director, aun cuando sea reciclado y recibiendo mucha influencia de otros directores, se siente fresco, se siente estiloso, que a mí no importaba lo que estaba mostrando y usar la dirección como una forma de contar esto de forma más divertida y no solo prender la cámara y empezar a grabar. Hay un punto en la película en que el universo es tan interesante que se me olvida que Liam Neeson es el protagonista. Hubo momentos en que fácilmente Liam Neeson no pudo estar presente en los últimos 15 minutos y no me importó porque todo lo que está alrededor simplemente tiene criminales que son tan fascinantes. No esperaba que me encantara el malo, el malo de esta película tiene una actitud tan gandilocuente, sobrehumana, que resulta chistoso, entretenido y a pesar de que lo odia, si es una pésima persona que hace pésimas cosas, no puedes simpatizar en ningún sentido con él, te gusta verlo porque te gusta la interacción que tiene con los otros criminales, la interacción que tiene con otros personajes y como las direcciones que toma son absolutamente ridículas. Junto a eso, me gusta mucho el niño de esta película. Usualmente los niños no son tan buenos actores, pero este niño es muy divertido y toda la química que tiene con el resto del lenco hace que cada vez que aparece yo sé que va a ser una escena muy, muy cómica. Lamentablemente tengo varios problemas con esta película, muy específicamente el hecho de que el segundo acto se ralentiza bastante. Yo estaba realmente adorando lo que estaba viendo, estaba muy entretenido, muy entusiasmado porque era una película muy refrescante, pero hay momentos en que durando dos horas se pone bastante lenta, donde no pasan tantas cosas y no pasan tantas cosas divertidas tampoco. No es como que por último haya un par de sketches divertidos que puedan salvar el hecho de que lo que está pasando no tiene una gran potencia argumental. Pero es que finalmente esta es una película que intenta imitar este estilo, como digo, de los Coen, de que es una película sobre nada, en que tiene muchas escenas que no aportan nada, pero solo existen para aportar esta gran ridícula de película que es. Hay una decisión visual sobre que cada vez que muere un personaje, muestran el nombre y su apodo, lo cual me encantó porque luego se usa a modo de chiste en muchas partes y tiene un excelente uso en esta película. Con todo eso lamentablemente creo que la película pierde la oportunidad de ser muy fascinante visualmente porque adoro los escenarios nevados y es una de las razones por las que a mi parecer funciona tan bien una película como algo. Se siente tan escaroscriante y puedes nivelar la comedia de ese modo. En este caso, creo que la dirección de fotografía no me dio nunca esta sensación de frío que tenía el contexto y que potencialmente se puede haber sacado a partir de lo que estaba ocurriendo. A veces se ve algo barata, como si fuera hecha para la televisión en un filme hecho para la gran pantalla. Y la película a ratos olvida a ciertos personajes como Laura Dern, que no la vemos, más o menos desde el segundo acto que deja aparecer, sin contar que llega un momento en que nos olvidamos realmente cuál es el propósito del protagonista. Llega un momento en que parece que lo está haciendo por diversión. Bueno, supongo que hay gente que lo adora más que yo, pero si diría que algo me mató en cierto sentido la película es el hecho de que se volviera tan lenta porque de esa forma, no sé si la vería de nuevo, por esas cosas en particular, porque siento que matan un poco la revisibilidad, pero cuando es buena, es muy buena, muy divertida. Y estoy ansioso por saber lo que este director va a seguir haciendo. Tiene mucho estilo y mucho carácter. Venganza es un potente 6 de 10. Díganme, ¿ya la vieron? ¿Qué les pareció? Conozcamos en los comentarios. Y si les gustó el video, no olviden si les gusta, compartir, seguir en los sociales y por supuesto suscribirse a baja frecuencia. Espero que tengan una buena noche. A veros, pública semana. Chao.